Acá en el salón comunitario de la localidad de tránsito participando de la escena de los campeones de esta liga futura donde la municipalidad de tránsito ha conseguido los dos torneos tanto en divisional reserva como en divisional primera saliendo campeón del campeonato para altura de esta liga regional pero quien mejor que un hijo de la localidad alguien que sabe de esto seguramente conoce la mayoría de los jugadores Miguel Ramón ¿Cómo anda Miguel? Bien, bien, bien Un gusto estar acá compartir este evento acá en el pueblo que nos vio nacer y te repito muy contento por los chicos por todo este movimiento nuevo que ha habido de futbol de tránsito que ha tomado un auge ha resurgido más allá de que hace muchos años que en el caso de Chacelá que viene con las divisiones inferiores con la escuelita bueno, se decidieron y el apoyo de la municipalidad a pegar el salto y protagonizar campeonatos de primero y ya se lo dice Vamos un poquito más atrás vamos a Escuela de Fútbol Amistad Escuela de Fútbol Once Tigres pero vamos un poquito más atrás Club Atlético Belzarfien Obrero mismo ¿Qué recuerdos tenés? Y mira Alberto, yo me acuerdo del año 70 para acá de Obrero cuando jugaban para decir nombres si hay que decir nombres Gerardo Mancilla Piquera los hermanos Ferreira los hermanos Bobo y te olvidabas un montón después Obrero dejó de participar en esa época eran todos campeonatos relámpagos después se trasladó a la competencia oficial al Club Atlético Belzarfien en ese entonces y aparecieron figuras como el Ale de Manei Mancilla Digivarela la Cusca Batistini Pesli y un montón de jugadores ¿no es cierto? que vamos a omitir ¿no es cierto? por la cantidad que eran siempre mostraron a un buen nivel la calidad de individual de jugadores después apareció el Club Unión ya ahora desaparecido que bueno muy bien sabemos nosotros que eran contemporáne nosotros esos equipos el Club Unión participaron en la Liga Regional que nosotros nos veían jugando en el cultural junto a nosotros y bueno por las cosas en la estina nunca pudimos jugar en nuestro pueblo nombraste personalidades que hicieron historia acá en la localidad de tránsito ¿no? y hoy si se quiere si vos te pones a fijar en cada pueblo o en cada localidad de la región hay un jugador de tránsito si, si bueno esto es hace yo desde que tengo de los años 80 para acá siempre ha sido no digo en gran cantidad alimentado ¿no es cierto? pero siempre vos ibas a Río Primero había algún Bocardi ibas a Temple hasta yo pasé jugando por Temple en el Tío Tordilla toda la región digamos ha habido jugadores en Primera y después cuando empezaron el auge de la escuela de fútbol más todavía chicos que participaban en División Inferiores sobre todo en el Esportivo 24 de Septiembre y en el Club Cultural para no obviar clubes como Alicia el mismo Esportivo Belgrano cuando empieza Esportivo Belgrano allá con Mingo Barrera y Daniel Primo yo me acuerdo que nos vinieron a buscar cuando nosotros teníamos la escuela Amistad de Fútbol jugadores como los Nanguita Romero Mellizo Viti Arrieta hoy lo veo a Ponce que está jugando en Primera División en ese entonces el mismo Bazán hijo de Juan de Mon y de estos jugadores que en esa época venían a buscar los de Esportivo Belgrano porque Esportivo tenía que entrar en la Liga Regional de San Francisco y estaba obligado a ser inferior y no tenían porque sabemos lo que es el Babio de San Francisco entonces reclutaban chicos de acá y de acá venía una trafa y venían y llevaban chicos para la División de Fútbol ¿Y el fútbol de antes o el fútbol de ahora? El fútbol es uno solo pero Si tal vez me mal exprese yo la modalidad de jugar Yo creo que ahora se hace mucho hincapié a lo físico y lo que realmente creo que antes hacían jugar más a la pelota la velocidad ya estaba abocada más en el juego y no tanto en la velocidad del jugador ahora ahora hay muchos roces no por nada se ven tantas lesiones que antes en otros tiempos no se veían y yo creo que el ímpetu y todo eso con que se manifieste el jugador adentro de la cancha y a tener en cuenta ¿no es cierto? que el reglamento también un poco ha cambiado bastante así antes era muy permisivo y por ahí los jugadores ¿no es cierto? se manifestaban de otra manera en la cancha pero creo que en realidad siempre hay por ahí uno añora un poco lo de antes siempre se dice que yo cuando era chico te hablo de mi infancia y mi papá decía los de antes eran mejores y yo en cierto modo pude comprobar que muchos jugadores de antes eran mejores a los que rodaban de mi edad en tu larga trayectoria como futbolista ¿quién te dejó digamos así marcado como el lápiz viste que por donde pasó te marcó un jugador de la zona decís vos un referente tuyo no, no yo de chico tenía mi ídolo era Miguel Ángel Berindisi aquel número 8 que jugaba en Huracán campeón uno de los mejores equipos que podemos recordar de fútbol argentino después cuando yo jugaba o en esa época creo que Juan Miguel Espósito para mí fue un jugador excepcional de otro calibre otro nivel todo lo que trajo de aquel gran Racing de Nueva Italia de principios de la década del 80 y nos volcó a nosotros en esa época en el cultural para mí me marcó más allá de que pueda haber captado lo que él me decía creo que me mejoró mucho y creo que fue un gran referente para el grupo fue realmente un valor muy importante hasta para la ciudad en general de Arroyito decir ratones de depósito me trae grandes recuerdos si tuviera que decirle un mensaje a estos chicos de ahora a estos chicos más precisamente que dejaron un antecedente marcado para la localidad de tránsito como en su momento lo hizo Mansilla como en su momento lo hizo Néstor Bobo como en su momento lo hiciste vos como en su momento lo hice yo también que mensaje le daría a estos jóvenes el mensaje que le doy es el mismo que le daba a todos estos chicos yo cuando los teníamos en la escuelita nuestra de fútbol siempre los preparamos para esto nosotros para que cuando tuvieran que debutar en primera supieran qué hacer nos íbamos anticipando a lo mejor un poco bueno después se dio a Chacela a Eduardo y creo que hicimos escuela de escuela también un poco escuelas de enseñadores que eso me siento más gratificante poder haber enseñado a enseñar yo lo que le digo a estos chicos que disfruten esta noche porque hoy termina todo lo que lograron el fútbol es muy las alegrías son muy efímeras ganas y viste cuando ganas un partido un clásico un domingo el martes disfruta el martes disfruta en la práctica la primer práctica de reencuentro y el miércoles ya pensan en el domingo que viene entonces te dura poco y a estos chicos les digo que disfruten hoy porque hasta hoy es muy dura la alegría los recuerdos se los lleva cada uno adentro en la mente en el corazón en las palmas que le van a dar de felicitación pero a estos chicos les digo que disfruten hasta hoy porque mañana empieza digamos de una forma mañana empieza otro campeonato entonces tienen que focalizarse eso a lo mejor no se puede lograr lo mismo pero tienen que apuntar a eso siempre les digo a los jugadores tienen que entrenar como profesionales profesional no quiere decir únicamente que se cobre dinero sino que se cuide que se entrene y todo lo que conlleva un entrenamiento invisible que es el que no se ve que es el que el técnico y el profesor no le pueden controlar sino que le pueden inculcar entonces eso depende del jugador Miguel muchas gracias y a disfrutar de la cena gracias gracias creo que va a ser una hermosa noche nos vamos a reencontrar con amigos como vos que tenés una trayectoria extensísima y ganadora que eso creo también le hace falta también a muchos planteles no es cierto que se acerquen ex jugadores a los planteles pero no para con un dejo de soberbia sino todo lo al revés para dejar su conocimiento porque los conocimientos no solo se logran con años sino con la experiencia de haber transcurrido los momentos gracias Miguel gracias a ustedes